Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias al auditorio y gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿para qué sirve el fentanilo? El fentanilo es un analgésico sintético que se utiliza para más o menos 5 millones de cirugías que se realizan por año en el país. Es un fármaco endovenoso, es decir, se administra a través de la vena, que combinado con un gas hace que la anestesia sea segura para cirugías de corazón, trasplantes renales, cirugías de otorrinos, cirugías estéticas, partos, cesáreas. Es un fármaco seguro, tiene una acción muy rápida. Rápida estamos hablando que 15 minutos está trabajando y tiene como propiedad más importante el alivio y la supresión a nivel cerebral del dolor. ¿Cuáles son las diferencias en cantidades, en forma en que se suministra, etcétera, entre el uso médico y el uso lúdico? Sí, fíjate que es muy buena pregunta, porque me parece que la confusión está en el hecho de que durante la pandemia el fármaco más empleado, cuando menos en los hospitales de aquí de Guadalajara, fue el fentanilo. Y no tenemos reportes de que los pacientes se hayan muerto por el uso de fentanilo. Al revés, gracias al fentanilo, muchos pacientes intubados pudieron tolerar el respirador. Esto significa que hay una producción anual en nuestro país por dos o tres compañías. Tan solo un dato, una de ellas produjo el equivalente a 900 mil ampolletas, que equivale a 340 kilos, casi 400 kilos, de fentanilo. La última dato, comparativamente con el fentanilo no medicinal, estamos hablando que del 2018, de acuerdo a los datos del gobierno federal, se decomisaron 6 mil kilogramos de fentanilo no medicinal colocado en polvos, en tabletas o en pastillas. Esto contraviene, de alguna manera, el deseo, me parece, de mala información, que una cosa es las pequeñas cantidades que se utilizan para cirugía, estamos hablando de 150 microgramos, contra una pastilla que llega a tener un peso de 3 gramos, 3 mil veces más. Lo cual significa que el uso no medicinal, no controlado, no farmacéutico, sin receta, ilícitamente no protegido, ilícitamente vendido en las calles, pues es producto, obviamente, de una narcoindustria, y que esa es la que me parece que existe la confusión entre el uso medicinal, desde 1960, sin desvíos, y cuando menos en la pandemia, que fue la evidencia más importante, no tenemos muertes por eso. Claro. Ahora, entre los mensajes que hemos escuchado en torno al fentanilo, usado como droga, se habla mucho de que es una sustancia que se utiliza, o un fármaco que se utiliza para enganchar a las drogas. ¿Por qué? Tiene la propiedad de 100 veces más potente que morfina, y su diseño, su estructura, es exclusivamente para uso hospitalario, en dosis pequeñas, o para sedaciones en fase avanzada, o pacientes, como ya comentaba, en COVID. Si esta capacidad que tiene el fentanilo para utilizarse por vía oral, es decir, tomada, debe ser 3.000 veces más la dosis, y obviamente la muerte por paro respiratorio, quienes lo consumen, es porque estimula centros cerebrales, y uno de los centros cerebrales tiene que ver con el automatismo de la respiración. Aunque nosotros estemos dormidos, ese centro de automatismo es una vigilia que está atenta a que cualquier cambio en la frecuencia respiratoria entra en automático. Imagina que ahora apagas el switch de la ventilación, y eso es lo que causa 100.000 muertes en los Estados Unidos anualmente. Están preocupados por eso. Sin duda, cualquiera estaría preocupado por esa condición. Pero es una condición que, además de que bloquea el centro de la vigilancia para respirar, produce en dos o tres centros cerebrales, uno de ellos es el núcleo accumbens, y otro el área ventral-tegmental, deseos y recompensas de experimentar una sensación placentera, que es lo que lleva a las personas a volver a administrarse esa dosis o mayor. Entonces, sí estimula acentos importantes que tienen que ver con la parte lúdica, y la parte de recompensa, del placer. Claro. Justo eso, ¿qué efectos tiene el fentanilo en estas cantidades usado para drogas? Para drogas tiene el efecto de náusea, somnolencia, puede tener parálisis, parálisis musculoesquelética, es parálisis de los músculos para la respiración. Hay una sensación eufórica, es decir, se siente agradablemente bien, pero por escasos minutos, y luego viene una profunda letargia. Quienes experimentan estas sensaciones saben que es un fármaco que además no es puro. Ojalá, pienso yo, que la combinación de fentanilo con el uso no legal, desafortunadamente está combinado con cocaína, con heroína, para hacer todavía más tóxica el perturbamiento del cerebro. Me parece entonces muy lamentable que un fármaco que tiene desde 1960, no solamente fiscalizado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, por la ONU, se ha confundido con el uso de un fármaco que tiene cinco años de diseño, cinco años apenas, hace cinco años valía una tableta de fentanilo en el mercado, 20 dólares, hoy vale 5 centavos de dólar, lo cual ha significado que el éxito en la producción ilegal de esta sustancia ha hecho estragos y como siempre una conducta prohibicionista, no alivia, no mejora las condiciones públicas y políticas, sino que afecta directamente a quienes en anestesia o fuera de anestesia se ven lamentablemente perjudicados por esta falla, me parece, de información. Claro, ahora, esto acerca del tiempo que se tiene utilizando me parece muy relevante y entonces vendría la pregunta de cuándo se da este parteaguas en donde el fentanilo empieza justamente a utilizarse como una droga y un medicamento del que quizá ni habíamos escuchado hablar, de pronto se convierte en el diablo, ¿no? Así es, me parece que un mensaje muy claro para la sociedad es que cuando se escucha de fentanilo medicinal, ese fentanilo es un fármaco que está siendo administrado por personal anestesiológico, paliativista, de profesionales que saben las dosis, una dosis que está tipificada de .1 microgramo por kilo de peso, yo peso 80, 90 kilos, me tocarán 90 microgramos. El fentanilo ha sido, en este intento, como también mencionan en la presidencia, quererlo sustituir. Y han salido dos fármacos interesantes, uno de ellos se llama remifentanilo, que actúa en minutos. Desafortunadamente, el remifentanilo, que es más poderoso que fentanilo, produce su efecto muy fugaz y produce dolor. La primera, entonces, llamado para nuestros radioescuchas y televidentes es que fentanilo es un producto seguro, el de médicamente utilizado, y se utiliza por profesionales que tienen tres años de experiencia o más dando anestesias. Que la palabra fentanilo en quirófano es tan frecuente como hablar de cualquier otro instrumento porque, finalmente, es dentro de los hospitales donde se utiliza. Cuando se utiliza la palabra fentanilo fuera de quirófano, eso debería ser una alerta para nuestras familias, para nuestros estudiantes y para la gente en general, que ese no se prescribe, no hay recetas, es ilegalmente producido y, obviamente, en las condiciones que ustedes pueden verlo en cualquier programa de YouTube, cómo se produce de manera clandestina, tóxica y, por supuesto, de manera totalmente antihigiénica. ¿En este último caso es irreversible el daño que causa el fentanilo? Los daños cerebrales, no soy el experto en neuropsiquiatría, pero lo que sí vemos es que el consumo con una frecuencia, con alteraciones y daños, produce un fenómeno que se llama apoptosis, muertes celulares. Y si bien es cierto que las neuronas pudieran tener la capacidad de regenerarse, es tan el daño que puede ocasionar la exposición de manera frecuente que la mayoría de los estudios, cuando menos en animales de experimentación y por resonancias magnéticas funcionales que observan el antes y después de la exposición en experimentación y de cerebros de personas que lo consumen, daños irreversibles. Y esto me parece muy triste porque van dirigidos de manera muy criminal hacia poblaciones jóvenes, pensando que colocarte una pastilla que incrementará la posibilidad de diversión, pero esto atenta inmediatamente contra la seguridad, no solamente de perder la vida, sino además de engancharte a un escenario en el cual difícilmente la mayoría de las personas, por eso lo hacen, para que sea de una sola exposición la que pueda actuar en el núcleo Cumbis. El núcleo Cumbis es un centro que queda vibrando y además deseoso de recibir la segunda dosis. Por eso me parece muy importante el que podamos transmitir ese mensaje. Claro, que seguramente tiene mucho que ver con este problema que está teniendo tan grave Estados Unidos en muchas de sus grandes ciudades, de la cantidad de jóvenes viviendo en la calle, pues prácticamente en un estado semi-inconsciente por el consumo de drogas. Sí, y eso nos parece que, si bien es cierto que la opinión... Y que empieza a pasar en México también, por supuesto. No lo sé si esté pasando en México, ya se reportaron y hace 22 días apareció en uno de los periódicos más importantes los primeros 126 casos, 126 casos de exposición a fentanilo. No me parece que van a ser los últimos. Me parece que la buena voluntad de la presidencia de la República es atajar con una solicitud expresa de nuestro vecino país, pero también, como también lo expresó el presidente, dónde está la política pública que haga que todas esas personas a las cuales tú te refieres puedan ser reintegrados. ¿En dónde está el factor de prevención? Y entonces a nosotros nos queda como tarea, si bien es cierto que la buena voluntad del Ejecutivo es la prevención, no nos parece que sea la prohibición de lo que es legal medicinalmente comprobado en ampolletas y que se vende a través solamente de recetarios especializados con código QR que identifican a los más de 1.500 médicos que solamente pueden prescribirlo. No es que yo me vaya a cualquier farmacia y pueda sacar el fentanilo. La advertencia aquí sería que toda condición que se diga que es fentanilo, porque no sabemos al final de cuentas, no sabemos si es fentanilo, le llaman fentanilo a cualquier cosa. Eso cobró tantas vidas porque la experiencia seguramente de satisfacción y lúdica seguramente se popularizó tanto en los Estados Unidos que fue tan intenso el éxito que ahora quisieran tener esa misma experiencia y se generalizó provocando lo que tú dices, ciudades verdaderamente tristísimas de condiciones de gente doblada, que así se le llama. Claro. Doctor, ya nos tenemos que ir a la pausa. Nada más, sí o no, casi, ¿se puede eliminar el fentanilo del uso médico? No. No rotundo porque es un fármaco seguro, está bien controlado. La JIFE y las Juntas Internacionales de Fiscalización para Estupefacientes dicen México es un consumidor seguro. Busquemos otras alternativas. Claro. Muchísimas gracias. Gracias por toda esta información. Muchísimas gracias a ti.